Gracias por continuar con nosotros, ya le decía, hoy tenemos dos entrevistas, arrancamos con el maestro Alfonso Zárate, bienvenido Alfonso, un gusto tenerte por aquí, y nos viene a presentar un gobierno fallido, y de entrada me gustaría si podemos hacer una toma de la portada del libro, es sensacional, y Alfonso, platícanos por qué. Yo creo que es muy importante que la sociedad pueda tener ingredientes para un corte de caja, es decir, yo creo que los gobiernos, las administraciones deben ser evaluadas por la sociedad, y que esta evaluación social corresponda a los valores más importantes del ciudadano, del habitante. Alguien podrá preguntarse si el gobierno de Peña Nieto resultó exitoso en muchas materias, que si en infraestructura, o en salud, o en... En las reformas estructurales. En las reformas estructurales. Pero la impresión que yo tengo, Paco, es que cuando se juzga una administración, generalmente se analizan los puntos más relevantes desde la perspectiva ciudadana. Y en el caso de México diría cuáles son estos. Me parece que en primer lugar es el tema de la seguridad pública. La seguridad pública se ha venido descomponiendo en nuestro país a lo largo ya de muchos años, inclusive lustros y décadas. Tenemos más de 30 años de un proceso de descomposición gradual. Y estamos cerrando, además, fuerte. Así es, lamentablemente. ¿Qué es lo que prometió el candidato Peña Nieto? Nos prometió un México en paz. Nos dijo que iba a revisar a fondo la estrategia del presidente Calderón, que iba a desenraizar a la delincuencia. Y lo que hoy tenemos son datos del mes pasado, el mes más violento en términos de homicidios dolosos. Pero también... Y eso porque no ha terminado este. Porque no ha terminado. Así es. Entonces, en términos de seguridad, la sociedad hoy vive con miedo. Y me parece que ese es uno de los grandes fallos de la administración de Peña. Un segundo capítulo me parece muy importante. Es el capítulo del desempeño de la economía. Aquí, igualmente, el candidato Peña nos dijo que veníamos de 30 años de un crecimiento mediocre. Un crecimiento de apenas promedio 2.3% por año. ¿Y qué es lo que va a ocurrir al término de este gobierno? Que vamos a tener exactamente el mismo crecimiento mediocre. Esto significa que las reformas estructurales no han tenido tiempo suficiente de maduración, que no ha dado resultados. Y, naturalmente, que el estancamiento económico tiene efectos muy perversos en todos los ámbitos. La pobreza, la desigualdad. Y mencionaría uno vinculado al tema de la inseguridad. Con un crecimiento del 2.3%, la generación de empleos es muy modesta. Y esto significa que cientos de miles de jóvenes cada año se quedan sin oportunidad. Algunos de estos jóvenes emigran a Estados Unidos, otros se dedican al comercio informal, otros tienen algún tipo de apoyo familiar, pero hay un grupo, así sea minúsculo, que se convierte en una reserva estratégica para el sicariato. Es decir, que la falta de desempeño les da esa opción. Y todo esto genera también en la sociedad un gran hartazgo. Sin duda. Yo creo que este tema, más el tema de la corrupción, del cinismo, la impunidad, todo eso genera ese sentimiento de hartazgo. Y entonces lo que yo exploro en el libro es, por una parte, el corte de caja de la administración del presidente Peña, y en la segunda parte, un asomo al proceso sucesorio. A ver, ahí justamente quería también llegar. Que además así está marcado en el libro, Peña Nieto y la sucesión presidencial 2018. ¿Va a tener impacto este gobierno fallido que tú mencionas? Sin duda. Bueno, que además vemos. Sin duda. Mira, Paco, yo creo que cuando analizamos los procesos de sucesión, tenemos que ver que son muchos los factores que, al final de cuentas, llevan al ciudadano a emitir su voto. Se habla, por ejemplo, de la importancia de la maquinaria político-electoral. No hay duda de que el PRI tiene la maquinaria político-electoral más importante en el país, con verdadero implante en todo el territorio, con capacidad de movilización. Pero son muchos otros los factores que deciden el voto. El otro es el candidato, la capacidad del candidato de conectar con el ciudadano, de que el ciudadano se sienta confiado con ese candidato. Y ahí creo que el candidato del PRI disminuye y los dos candidatos con mejores contactos... ¿Capacidades? Sí, y digamos carisma o cercamiento son López Obrador y Anaya. Pero luego está un tercer ingrediente, que es al que tú hacías referencia. Ese tercer ingrediente es cuál es el impacto del desempeño de un gobierno en el humor colectivo. Así es. Y yo creo que lo que está ocurriendo hoy en día es la prevalencia de un muy mal humor colectivo por la frustración, por las malas cuentas. Entonces, la gran pregunta que yo formulo en el libro es, ¿qué se impondrá definitivamente? ¿La maquinaria político-electoral, el voto duro o el voto de castigo? Y la impresión y todos los estudios de opinión hoy nos están diciendo que lo que se va a imponer es el hartazgo. El voto de castigo. El voto de castigo. El voto de castigo. Estamos a nueve días prácticamente de la jornada electoral. Te iba yo justamente a preguntar quién tenía las capacidades. Lo acabas de responder. Hay dos que están en ese camino. Así es. Aunque, la verdad, uno de ellos que es López Obrador, con una ventaja que parece irremontable. Entonces, claro, hay otros ingredientes. Por ejemplo, un ingrediente que ha operado a lo largo del tiempo es la disponibilidad de recursos. ¿Qué fuerza política dispone de más recursos financieros, de más recursos judiciales, de más recursos políticos? Sin duda alguna el PRI. Y ya se vio, por ejemplo, en las elecciones del Estado de México del año pasado, un despliegue grosero realmente de recursos para la compra del voto. Es probable que veamos eso en estos próximos días y sobre todo el día de la jornada. Pero mi impresión, mi hipótesis es que todo eso no les va a alcanzar. Que el nivel del hartazgo se va a sobreponer sobre la maquinaria político-electoral. Por último, te pregunto, Alfonso, ¿hay remedio para lo que está dejándonos este gobierno fallido? Sí lo hay, pero no inmediato. Yo creo que traemos una inercia tal en términos de mal desempeño económico, en términos de corrupción y en términos de inseguridad, que la reversión, si se da, va a requerir tiempo. Yo creo que no hay que tener falsas ilusiones. Entonces, podríamos empezar a ver un cambio, pero los resultados quizá en cuatro o cinco años más. Alfonso Zárate, te agradezco enorme. Yo a ti, Paco. Aquí está un gobierno fallido de Alfonso Zárate, Editorial Planeta, temas de hoy. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Tenemos a Eduardo Alejandro Sint, el candidato a la presidencia municipal por Nueva Alianza en Tepozo Tlán. Gracias.